Y Alejandro, anóteme nomás, 7 de mayo, nos enteramos que Carabinero, no el 7, había logrado desactivar una carta bomba que le había llegado al presidente del directorio de Metro, ¿cierto Salfa? A Luis de Granch, ni más ni menos, el titular, señor director, dice así, 7 de mayo es la fecha que ya está anotando Alejandro en la pizarra. Grupo ecoterrorista, ¿sí? tal como ven, se adjudica envío de bomba al presidente de Metro, como decía Luis de Granch. ¿Cómo se llama este grupo ecoterrorista? Bueno, ellos se indican como ITS, eso es, individualistas tendiente a lo salvaje. Así ni más ni menos es como se hacen llamar. Estamos viendo algunas fotografías de este paquete envuelto en papel de regalo y que como remitente decía que pertenecía al Colegio de Ingenieros de Chile. Todo esto por el gran avance, felicitando por la línea 3 y 6 de el Metro. Claramente, en caso de haber sido abierto, nos malcatinaron, que lo vieron sospechoso, esto hubiera explotado. Bueno, primero esto es movimiento, esto es moverse, esto es algo que tiene que ver con eso. Esto es una herida, o sea, esto fue por una reacción de algo que estaba lastimado. ¿Por qué 13, Alejandro, si 7 y 7 son 12? 12, perdón. Esto es algo por algo del pasado. Algo que en el pasado no quedó resuelto por algo sentimental. Esto es una reacción del pasado. Perfecto. O sea, esto es como cobrarse algo por una situación ya pasada. O sea, como un resentimiento. Un resentimiento. ¿Pero tiene que ver directamente con el Metro? No, tiene que ver con algo que a ellos les pasó algo en donde no quedó resuelto como debería haber sido, pero por alguien que se sacrificó, porque esto es en honor a un sacrificio. Aquí alguien hizo un sacrificio. Alguien se involucró por algo del pasado. Exactamente, pero que no se hizo justicia. Entonces esto habla de una sensibilidad, pero por algo, por un movimiento que tienen y que fue interrumpido por esto. Y todo lo que nos has contado se basa en eso, es como, insisto, como vendetas, como venganzas. Exacto. Por un dolor, en el caso de Estados Unidos, los niños heridos. Claro. Te fijas, y esto también sigue siendo una venganza por un dolor. Esto es algo pasado que no se... que la única manera de soltar esto, porque esto es como un nudo que quedó amarrado, pero injustamente. Claro. Tiene otra connotación, ¿ya? Ya. Y la connotación que tiene es porque alguien que generó una situación en el pasado por reivindicar algo que le parece, esto algo muy dogmático. Sí. Este 5 habla de algo dogmático, de algo que está circuncrito en un conocimiento muy cerrado, en algo muy pragmático. Claro, en este caso son pro-defensores o un chanzo de la conocimiento. Por eso, esto es pragmatismo en sí. Ok. Y que me hace reaccionar por las cosas pasadas que no han sido justas. Y que hubo, o sea, para entender, hubo un caso de injusticia, que ellos consideran al menos, sí, un caso de injusticia, está eso anudado, y hoy día hay una reacción explosiva, literalmente, en relación a eso. Exacto. Ya, pero simbólicamente, Alejandro, algo pasa con el metro, porque entiendo que este mismo grupo de ecoterroristas es el que puso la bomba en el metro hace varios años atrás. Absolutamente. En el, ¿cómo se llama? En el, en la escuela militar. Ah, no, no, no. No son los mismos. Ese otro. No son los mismos. Ya. Que no se le atribuye al mismo. Son los del paradero de Vicuña Maquena. Ya, pero son tipos que, de alguna manera, se han manifestado de alguna, o sea, esto es algo recurrente. Exacto. Esto es una secuencia de algo que se hizo en un momento, y que a razón de lo que se hizo, tal vez el objetivo que se percibió no se alcanzó. Perdón. Y esto quedó amarrado, porque esto es una amarra. Acuérdense que en el 2017 también atacaron a parte del directorio de la alta comunidad de Codelco también. Ellos mismos. Ellos mismos. O sea, ellos dicen, nosotros fuimos. O sea, estamos hablando que hoy día hablamos un poco en la mañana con expertos en estas materias, y que pareciera como que fuera una persona, pero ellos creen que es un grupo pequeño, pero con alto nivel de eficiencia, porque pueden llegar, digamos, al antejardín de estas personas. Pero son como medio terroristas. O sea, son terroristas. Ellos se hacen llamar eco-terroristas. Eco-terroristas, claro. En el fondo, en defensa de, como tú bien dices, algo muy pragmático. Sí, porque esto es pragmatismo, esto es dogmatismo. Es dogmatismo, claro. Esto es algo que se cierra, pero que responde, ojo, a diferencia de lo que veíamos en otro punto, esto es netamente emocional. O sea, esto está conectado por una emocionalidad con cero capacidad de que mentalmente tenga. No se analiza, se... No, es como un acto religioso. En realidad es eso, es un acto religioso. ¿Y esto va a seguir creciendo? ¿Durante este año vamos a tener más noticias de este tipo de un grupo terrorista o esto termina acá? No, porque esto habla de una tensión. Esto es un tensor. Entonces, la única manera en que se cortara el tensor es que hubiese sido en otra fecha. Entonces, esto dice que esto sigue amarrado hasta cuando llegue el minuto en que se sienta que esto ya se suele. O sea, no han aflojado estos eco-terroristas. No se sienten tan conformes. Lo próximo que hagan es probablemente que no lo hagan contra alguien, sino que contra algo. Ok. Por ejemplo, no. Lo van a hacer contra una, por ejemplo, una torre de alta tensión. Ya. O con una represa, o con... Eso entiende, claro. Con algo que simbolice aquello que el dogmatismo nos implica, que algo nos está generando esto de sentir que todo se está amarrando y quiero soltar esta huesta. Perfecto. Quiero volver un poco a lo que plantea Eva, porque por un lado aparece todo como vendetta. Sí. Todo regido desde la emocionalidad, pero también aparece como una constante el tomar la justicia por las manos. Exacto. Los jóvenes en Estados Unidos, este otro gallo en Argentina, ahora esto. ¿Estamos en esa onda? En razón de lo que están divididos los polos. No se olviden lo que le decía acá. Cuando algo muere, yo tengo dos maneras de reaccionar. O me reinvento ante lo que murió, o me quedo con el dolor de lo que murió. O sea, si me reacciono ante el pasado. Claro, si me mataron un hijo, por ejemplo, si me violaron un hijo. O sea, todo lo que implica va a depender de mi estado mental. Y estas personas se quedaron en ese estado. Exactamente. Pero pasaron a este estado que es el dogmatismo, ya de la emocionalidad. Entonces ya el tema se hace más difícil. Y ellos lo toman, esto se toma siempre como algo necesariamente, un sacrificio necesario para reivindicar este dogmatismo. O sea, ellos no se han reinventado, ellos quedaron en el dolor y desde ahí actúan. Exacto. Desde esto que es el dogmatismo. Como los sociópatas, que generalmente actúan así, creen que hacen justicia por la sociedad, destruyendo y haciendo daño en base a algo que ellos consideran que es una ideología. Exactamente. Esto es religiosidad, ideología, algo que tiene que ver con un extremo muy grande respecto a lo que yo creo, o a lo que yo pienso, o a lo que yo siento. Y que no me abro más allá de lo que eso es.